Cuando desperté en la mañana, un aire seco y frío atravesó mi piel. Observé a mi alrededor, y vi que lo que alguna vez fue mi casa estaba destrozada y quemada. Mientras que la luz del sol, cubría mi cuerpo que estaba todavía en las sábanas de mi cama. Me paré extrañado de la situación en la que estaba mi casa, y sentí que el piso estaba muy cálido. Bajé con muy cuidado las escaleras, que estaban un poco dañadas. Y vi que todo mi hogar estaba totalmente hecha pedazos. Cuando pasé a la cocina, encontré tres cuerpos totalmente quemados. Me quedé en un pequeño estado de shock cuando reconocí esos cuerpos. Eran de mi esposa y de mi pequeña hija de siete años, iluminadas por la pálida luz del sol. No lo pude evitar, y lloré con mucho dolor. ¿Qué clase de bestia habría quemado mi casa y matado así a mi familia? ¿Pero quién es el tercer cuerpo? Me pregunté entre lágrimas. Cuando lo vi, me quedé aún más paralizada. Era yo, reposando en el suelo junto a mi familia. De repente, entre los rayos del sol pálido, salieron unas manos muy alargadas y negras. Me agarraron de los brazos con mucha fuerza, me levantaron del suelo y me debarraron. Traté de zafarme, pero todo eso era en vano. Esas manos me agarraban con mucha fuerza. Me llevaron a un lugar totalmente oscuro y aterrador. Actualmente, estoy todavía en este lugar, viviendo un infierno horrible, tratando de escapar, pero nunca puedo. Ya no recuerdo la luz de las mañanas. Ayúdenme por favor, pues ya no aguanto más este infierno. Reporte del paciente 347. Al paciente 347 se le ha diagnosticado una esquizofrenia muy severa y una fuerte obsesión por quemar cosas. Por lo que es uno de los pacientes más peligrosos que tenemos. Según testimonios de los vecinos, él había encendido su propia casa al tener un arranque de ira después de haber tenido una fuerte discusión con su esposa. El paciente mató a su esposa y a su hija calcinándolas, y al día siguiente, este no recordaba nada de lo ocurrido el día anterior. Hay que tener mucho cuidado con él. Cualquier persona que lo haga enfadar, pagará severamente con su vida. Cualquier persona que ojanza no. ¡Has menos un esposo! Cualquier persona que lo haga enfadar, pagará enforceablemente con su vida. ¡F попac vanse a su esposa! 10 Gracias.